de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-12 para este lunes 20 de diciembre. Supervisa del sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados, por este, su canal 1. Ganadores, su número 1, 8, 9, 9, verifiquemos, 1, 8, 9, 9, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Felicitaciones.